Haciendo seguimiento al plan de fuga que teníamos, tuvimos un resultado positivo. No se utilizó la violencia, no hubo protestas, sino fue una madrugada así exitosa para nosotros. ¿La cierta tranquilidad a la población, a los trabajadores, este tipo de operativos también, director? La tranquilidad para todos, para funcionarios, visitantes y la sociedad en general. Porque el plan que se manejaba era a nivel, no quiero yo decir que tiene relación con el tema del Ciudad del Este, pero había ya plan de una fuga. Tendría que ver porque como la otra vez le dije, acá tenemos gente que son del PCC, gente muy elevada a su condena. En cuanto a seguridad, en cuanto al plantel, ¿cómo están actualmente? Ahora, justamente aprovechando la visita al director, ¿ustedes le plantearon de vuelta aumentar la dotación de seguridad, por ejemplo? Y siempre están latentes. La población lastimosamente de día a día crece. Y ya hablando con el director general que está presente con nosotros acá, con el ministro, siempre hay solicitudes más personales, incorporación más personales, capacitados para esto. ¿Cuántos reclusos hoy día? 710 tenemos.